Bueno chicos, antes de continuar con el vídeo de hoy, simplemente un pequeño inciso Recordaros que tenéis abajo en la descripción la app de OneFootball, chicos Totalmente gratuita, tanto como para Android como para iOS La podéis descargar en cualquier dispositivo, ocupa muy poquito Y ya sabéis que es la mejor app para estar al tanto de tu equipo favorito De todas las noticias, de los traspasos, de los rumores, de los resultados Ya sabéis chicos, la mejor app la tenéis abajo en la descripción Totalmente gratis para descargar Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Lomo Carrara con el Athletic Club de Bilbao Bienvenidos a todos chicos, estamos aquí en Balaidos en el campo del Celta de Vigo Llueve en Vigo, llueve en Galicia Pero no, no, no llora el fútbol chicos porque está de vuelta otro episodio más Y bueno, el anterior episodio la verdad que os encantó Con el tema canteras, con los fichajes y con las mini historias De, por cierto, el Celta está un poco en la B, el número 13 Os encantó el tema de ponerle historias a los canteranos y tal Luego hablaremos de eso después del partido del Celta, vale Porque continuaremos con el periodo de traspasos Veremos a ver si hay más movimientos con el tema canteranos y todo eso Así que nada chavales, primero de todo vamos allá con el partido Y después del partido del Celta, pues ya os digo, iremos un poco con el mercado Si es que ocurre algo importante Y también iremos con los canteranos, las historietas y todo eso Que pusisteis muchas, de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo Por los likes, por todos los comentarios que ponéis en la serie De verdad, muchas, muchas gracias a todos, gente Y por nada, vamos allá con el partido Uy, veñat, chúfale Veñat, ¡pum! Veñat, por favor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, veñat? Minuto 7 de partido Y veñat, que la manda a guardar Pero no a guardar en plan En plan, aquí la tienes, no, no A guardar en plan Te acabo de quitar las telarañas De toda la portería, o sea Madre de Dios, qué golazo de veñat, por favor Jesús, María y José Creo que, ponedme en comentarios si es el gol de la temporada o no Pero creo, chicos, que tenemos delante el gol de la temporada De momento Bueno Qué paradón de Unai Simón, chavales Qué paradón Dime que sí Veñat Uy, veñat Esa iba para portería otra vez Y mira que, como veñat, vuelve a meter otro golazo Y ya me voy de la vida, ¿eh? Pero no iba nada mal ese tiro, ¿eh? Iba encaminado a portería Pues ahí está, señores Segunda parte Bastante aburrida, como habéis visto No en muchas ocasiones No sé ni siquiera si habré puesto alguna Porque es que no han habido Pero bueno Nos llevamos la victoria 0-1, chicos Otra victoria más Esta vez, pues No ha sido con goleada Ya os digo En la primera parte hemos jugado muy bien En la segunda hemos tenido La posición del balón durante todo el partido Pero La verdad es que no hemos tenido muchas llegadas La del Celta se ha encerrado un poco más atrás Ellos tampoco han tenido ocasiones Pero nos ha servido para aguantar el resultado Y llevarnos los tres puntitos Que, al fin y al cabo, es lo que nos interesa Así que, chicos, ahí está 1-0 Y victoria para el Celtic Bueno, chicos, después de este partido Contra el Celta Fijaos quién nos ha tocado En la Copa del Rey Octavos de final Contra La Real Sociedad El Derby Vasco, chicos En la Copa también Iñaki Williams Que parece que Sí, es verdad Hace bastante que no metió gol Iñaki Era que lo digo Comenzó muy fuerte en el modo carrera Si os recordáis Es más, creo que hubo Algún vídeo en el que el título Era expresamente para él Bienvenidos al show de Iñaki Williams Y tal Comenzó bastante fuerte Ahora ha ido aflojando Y el que ha ido subiendo así a Duriz Creo que, pues, va por rachas, ¿no? En algunas temporadas De los capítulos Va muy bien a Duriz En otras va muy bien Iñaki En otras, Beñat En otras, Íñigo Gordo No sé La verdad que es bastante raro Pero sí que es verdad que Iñaki hace bastante que no mete golitos, chicos Así que, nada Voy a hacer algo Voy a intentar algo Y es que ya os dije Que intentaría en invierno Volver a traer a este hombre Donde está Aquí Muniain A ver Seguir complicado Y quizá no se puede Por el simple hecho De que Como se fue esta misma temporada No sé si me van a dejar Ni siquiera Poder ficharlo Pero Ahí está El jugador ha fichado hace poco Por el club Y no volverá a cambiar de equipo Vale, pues no me dejan Pues nada Quiero volverlo a traer, ¿vale? Si no es esta temporada, chicos Lo traeré El año que viene En verano, ¿vale? Cuando comencemos la siguiente temporada Volverá Muniain Así que tranquilos Que Muniain lo tendremos Sí o sí El año que viene En el equipo, ¿vale? Pero lo quiero traer Porque Porque sí Porque se me fue Se me fue así Porque me pagaron la cláusula No pude hacer nada Y no me mola O sea, no me mola, tío Yo quiero tener a Muniain Y aparte Nos va bastante bien Porque Muniain Quizá de banda ya no Porque tenemos a Ollar Zabal Y tenemos a Eñigo Córdoba Pero de media punta, chicos Rulo Es bastante tosquillo Y me mola más tener a Muniain La verdad Para que nos vamos a engañar Pero Antes de ir con este partido De la Copa del Rey Que por cierto Jugamos en Anoeta Este primer partido de octavos Luego ya veréis Que partido nos toca en la liga Porque telita Vamos a ir con el tema De los canteranos, chicos Voy a sacar por aquí El mobile phone Porque ya sabéis Que en el anterior episodio Os dije Chicos Dejarme en comentarios Pequeñas historias Que queráis que le pongamos A nuestros canteranos Que vamos subiendo Poco a poco Sabéis que teníamos A Humberto Sánchez Al medio centro Teníamos al lateral Ese chetao que nos salió El chavalín este Fabrizio Córdoba Luego también teníamos Al colombiano vasco A Pablo Escobar Gaviria No es broma Obviamente es broma Pero bueno Ya os dije que me pusierais Pues ahí pequeñas historietas Para que yo Pues vaya diciendo La que más me guste ¿Vale? Así que voy a buscar La que encontré ayer Que me gustó muchísimo Y os la leo Pues bien Ya lo he encontrado ¿Vale chicos? El comentario Es de El Vergalarga Gran nombre Gran nombre De estos trolls Que me sueleis poner Por Por los directillos Siempre para que os lea Pues ahí está El Vergalarga Pues dice así La historia De Pablo Escobar Aizaga Así será su nombre Chicos Pablo Escobar Aizaga Nació en Colombia Hijo de padre colombiano Y madre española Vasca Obviamente De Bilbao Cuando con dos años Su padre muere En un accidente de tránsito Su madre se lo lleva a vivir Con su familia A Bilbao Y crece con el sueño De ser jugador del fútbol En la cantera De este club de Bilbao Del cual Obviamente Pues su madre Es hincha Y su familia Y sus abuelos también Así que Esa es la historia De Pablo Escobar Aizaga Chicos Padre colombiano Y madre Vasca Que se viene aquí Por Pues bueno Accidente de tráfico De su padre Su padre muere Vienen a vivir a España Y él Pues nace Bueno Se cría aquí En el País Vasco Chicos Con el sueño De poder llegar A jugar En la TIC De Bilbao Algún día En el equipo De su familia Así que Vamos allá Con la siguiente historia De Rotella Bien chicos La historia De Francisco Rotella Echevarría Es la siguiente Llamado por sus compañeros Francis Midiendo Metro 85 Era un jugador Que jugaba En la cantera Del Alavés Allí Lo rechazaron Porque era gordito Así que Con 12 años Pasó a ser Canterano Del Atletic Club Se fijaron en él Ahora mismo Es portero Del primer equipo Con 16 añitos Ya es un portero Muy experimentado Lo llaman El nuevo Iraizoz Pero él dice Que quiere que lo conozcan Por ser el gran Francis Chicos Sus amigos Lo llaman Francis Francisco Rotella Echevarría Esa es su historia Muchas gracias Por el comentario Juan Robles Núñez Vale chicos De Fabrizio Córdoba La verdad que no me pusisteis muchos comentarios De Rotella me pusisteis un montón Pero es que solo me pusisteis de él Y de Pablo Escobar De los demás os olvidasteis Porque por cierto De Humberto Sánchez Nadie me puso ninguna Así que para este episodio Ponedme historias De Humberto Sánchez Vale Porque Bueno no sé Pues no me pusisteis ninguna Pero bueno Vamos allá con la de Fabrizio Córdoba Que no me pusisteis gran cosa Pero uno me puso Podría ser El hermano pequeño De Íñigo Córdoba Y me parece bastante bien Podemos inventarnos Que es el hermano pequeño De Íñigo Córdoba Así que ahí está Fabrizio Córdoba Hermano pequeño De Íñigo Córdoba Que ha subido también Al igual que por ejemplo También subirá El hermano de Iñaki Williams Que no sé cómo se llama Pero también subirá Dicen Que es bastante bueno Y subirá también Al primer equipo Pues en el primer equipo También puede estar El hermano de Íñigo Córdoba ¿Por qué no? Así que chicos Aquí está El hermano de Íñigo Córdoba Fabrizio Córdoba Ahora sí chicos Después de estas mini historietas Que ya os digo Nos faltan las de Humberto Sánchez Así que podéis ponerlas Por los comentarios Pues vamos allá Con el primer partido De octavos de final Contra la Real Sociedad En Anoeta Bueno gente Pues estamos ya por aquí En el estadio de Anoeta Copa del Rey Primer partido Partido de Ida Contra la Real Sociedad Encima tenemos Derby Vasco Doble Porque ya sabéis Bueno A doble partido es la Copa del Rey Así que tendremos También luego partido En San Mames Chicos Derby Vasco La suerte ha querido que sea así La Copa del Rey Ha querido que sea así Por nuestro lado Que tenemos al Atlético de Madrid Y al Sevilla Así de complicados Pero el otro lado Está en Barça Valencia Betis Real Madrid Así que podría haber Una final ahí de Copa Si es que llegásemos Contra Madrid Contra el Barça O contra Algún otro de los grandes Por cierto Muchos canteranos En el banquillo No está Gavirán de titular Al final ha entrado Villalibre Así es Villalibre Pero está en la banca También está por ahí Humberto Sánchez Está Pablo Escobar Y alguno más Así que cuidado Porque podrían tener minutos En la Copa del Rey Y debutar con el primer equipo Algunos de los canteranos Que hemos estado subiendo Últimamente Así que Vamos a ver el partido A ver que tal sale Y vamos a ver Si puede debutar Algunos de los nuevos Que buena niño Ojo Uay Que remate más pocho Que remate más pocho De Asier Villalibre No No Te la mamaste Te la mamaste Unai Te la mamaste Encima justo antes De ir al descanso Justo antes De ir al descanso Chicos Te la mamaste ¿Por qué entraste así? ¿Por qué entraste así? Se ha girado justo Yannusai Que cabrón Que cabrón Bueno pues ahí está chavales Julián José Contra Nesimon Y me la cuela Pues ahí está chavales El 1-0 Se complica la cosa Y justo antes De ir al descanso Que es una maldita putada La verdad Que te meten un gol así Encima de penal Pero bueno Ha sido clarísimo No hay que decir nada Pero ahí está chavales Se adelanta El Bueno El blog La real sociedad Que tiro de Villalibre Por favor Que chutarro Es que chuta fuerte ¿No? Ojo En tu raspe Uy Villalibre Que llegabas El picecillo Ahí hombre Que ha hecho Ojo chicos Porque Van a debutar Humberto Sánchez Y Pablo Escobar En el primer partido Ya no me acuerdo Del apellido De Pablo Escobar Es que claro Son apellidos tan raros Que es imposible Acordarse Pero bueno Ya Poco a poco Ya me iré acordando De los nombres Pero Pablo Escobar Ahí está Chiquitín De padre colombiano Y madre vasca Que se vino aquí De pequeñito a vivir Pues de puta Vamos a ver Que puede hacer también Humberto Sánchez Pues ahí está señores Se termina el partido Perdemos En la copa Del rey Contra la real Pero bueno No pasa nada Nos quedas El mamés Y con un 2 a 0 Estaríamos clasificados Para cuartos ¿Vale? Es una putada No haber metido Fuera de casa Porque ya sabéis Que si hubiéramos quedado 1 a 1 Pues sería Muy buen resultado Porque Ya sabéis que los goles Fuera de casa Pues cuantan el doble Y todo eso Pero no hemos conseguido Meter gol Hemos jugado con Casi todos los suplentes Y se ha notado Se ha notado Durante el campo Pero bueno No pasa nada chicos Nos queda el partido de vuelta Bueno 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 Bien chicos Bien Nos llega una oferta Por Francisco Rotella De cesión obviamente Lo íbamos a ceder chicos Al Derby County Por todo lo que queda De temporada Así que no está nada mal La vamos a aceptar A ver si Rotella También puede aceptar chicos Y eso estará bastante bien Esperemos que le dé minutos Porque poquito a poco Podrá ir subiendo Más de media No sé si el vídeo Va a quedar muy largo Muy corto o no Voy a mirarlo un momento Pero en teoría Tenemos partido Contra el Sevilla Chicos Así que El Sevilla No sé si sigue yendo El último Efectivamente Sigue yendo el último Es que es lamentable O sea Es que es lamentable Que el Sevilla vaya a último Que el Atlético de Madrid Sea el 14 Que la Real esté Bueno que la Real esté En media tabla Pues más o menos Normal ¿No? Pero no sé Que el Valencia esté el noveno Que el Villarreal esté el octavo Que el Barça esté el cuarto O el Madrid el segundo vale Y el Barça el cuarto No O sea El Girona vale Sí El Betis vale Sí también Pero el Eibar Que pinta ahí Con todo mi respeto para el Eibar ¿Vale? Pero es que Y el Olavés también es como Hola Pero bueno No sé Chavales De igual Dejémoslo Vamos con el partido del Sevilla Y ya con eso Terminamos el episodio de hoy Pues vamos allá Con el último partido Del episodio de hoy Estamos en Samamés Qué bonito Que es Samamés chicos Y nos toca jugar Contra el Sevilla Fútbol Club Que parece que En nuestra liga Pues No está pasando Precisamente Una muy Buena temporada Último Colista De esta liga De esta liga Santander La verdad Que inexplicable Porque el Sevilla Tiene un equipazo Para que no nos vamos a engañar Otro día 3-0 Ganar Madrid Meándoselo en la primera mitad O sea Algo espectacular Haciéndolo también Bastante bien En la Europa League Y nada Pues aquí va el último Chicos Como veis Seguimos los primeros Ya tenemos Casi a Unos 7 puntos Al Madrid Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Contra el Sevilla En San Mames Ojo Raúl Rulo 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 Chicos Ahí está Raúl García Con el 1-0 Minuto 34 De partido Y el Athletic Club Que se adelanta En el marcador Al Sevilla La verdad Que el Sevilla Con bastante presión arriba Y está teniendo ocasiones Pero Mira Una llegada que hemos tenido Buena Por el centro Rulo Que no ha perdonado Chicos Y con la zurda Como la empalma Por toda la escuadra Por cierto El portero del Sevilla Es Roman Burki Del Borussia Dortmund Y ya está Chavales El 1-0 Vamos Meñat Chúfale Uy Qué tirazo de Peñat Por favor Qué potencia Uy La presión De Duris Píllala Píllala Miquel Qué buena Eh Falta Eh Si me ha lesionado A Miquel Si me ha lesionado A Miquel Hijo de su puta madre Y no pita falta Bueno Bueno Venga ya Tío Minuto 88 Y me mete ese gol Hola Y encima Es que O sea Miquel Y alzaban en el suelo No tiran el balón Fuera Y encima Es que ha sido una falta Como una casa O sea Qué Maldito fair play Que tiene el Sevilla Muy bien En Sevilla Muy bien Bonito fair play Hoy alzaban en el suelo Allí en la otra punta Y bueno Y aquí ven ya del golazo Que se ha sacado de la manga Que no sabe ni cómo Pero vaya golazo macho Vaya golazo Pero el fair play El fair play un poco en la B Hay que decirlo Sevilla El fair play Te las pasa un poco Por la flauta Pues ahí está señores Se termina El partido Uno a uno Empate finalmente No hemos podido ganar El Sevilla Y no ha sido buen partido Atlético La verdad No ha sido buen partido Hemos hecho dos partidos Tanto como contra la Real Como ahora contra el Sevilla Pues no muy buenos Sobre todo de cara a puerta Un poco trabados La verdad De los dos partidos Han vuelto a debutar Los dos chavalines Tanto Pablo Escobar Como Humberto Sánchez Para también Debutar en Liga No han podido hacer mucho Han entrado un par de minutillos Solo Pero bueno Empate Que tampoco está nada mal Seguimos sumando Bueno chicos Pues después de este partido De este empate con el Sevilla Francisco Rotella Francis Chicos Que ha rechazado la cesión No se ha querido ir al David Conti No sé bien por qué Pero no se ha querido ir Es una putada la verdad Porque estando aquí La verdad que no va a jugar Hasta que no se vaya herrerín O no suba mucho de media Obviamente no va a jugar con nosotros Así que es una putada Porque si se va a otro equipo Podría tener minutos Pero bueno No se ha querido ir Tampoco podemos obligarle Así que nada Espero que os haya gustado Seguimos a tope ¿Vale? Con la serie Seguimos a tope con la cantera Con la historieta Ya sabéis Nos falta historia para Humberto Sánchez Y miraré también lo de los nombres Porque ya no me acuerdo De los apellidos que le hemos puesto Si me acuerdo de las historias Pero de los apellidos no Así que nada Espero que os esté encantando Yo la verdad Me estoy divirtiendo muchísimo Con este modo carrera A mí me encanta Y quiero que a vosotros también Porque se anotan los comentarios Se anotan los likes Se anotan las visitas Lo petáis Siempre me estoy pidiendo Que vuelva al Atleti Y pues con el Inter también Más o menos Os está gustando un montón los dos Así que de verdad Estoy muy 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 contento Se vienen cositas nuevas al canal Se vienen cositas chulas Se vienen sponsors Se vienen colaboraciones Se vienen muchísimas cosas Así que joder Es que me trabo al hablar Y pues nada De verdad Muchísimas gracias de corazón A todos Y os veo en próximos vídeos Adiós